Si algo no toleraba el narcotráfico, era meterse con la familia. Tanto que líderes como los Valencia, Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, y José Esparragosa Moreno, alias El Azul, implementaron un dicho. La familia se le respeta. Por años, este pacto de palabra de no agresión fue parte de la ley del crimen organizado. Sin embargo, mientras más avanzaba el negocio, nuevos líderes surgieron, y con ellos, la creación de los primeros cárteles mexicanos. Esto logró que muchos se enfocaran más a obtener poder y dejar a un lado los códigos. Prueba de ello, los hermanos Arellano Félix. En aquel tiempo, los líderes del cártel de Juárez, fueron testigos del ascenso en el mundo del narco de Héctor Luis Palma Salazar, el güero palma. Esta decisión que tomó el líder y fundador del primer cártel fundado como organización en México, Miguel Ángel Félix Gallardo, a los hermanos Arellano Félix no les pareció, y comenzaron a tener roces con el güero palma, que en aquel entonces formó alianza con el Chapo para controlar la plaza de Sonora. No fue hasta la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, que el güero, junto a el Chapo, le declararon la guerra a los Arellano Félix, buscando controlar su plaza y adueñarse del norte del país. Los Arellano sabían que debían frenar el crecimiento de estos dos capos. La forma de hacerlo sería un plan namoroso. Se cree que los Arellano contrataron a un venezolano, hombre que enamoró a la esposa del güero palma. Le propuso abandonarlo. Ella accedió y junto con sus dos hijos buscaban huir a Estados Unidos. Sin embargo, solo era el plan perfecto para sacarlos de la zona de seguridad, llevarlos a una zona solitaria y ahí decapitar a Guadalupe, esposa del güero, y aventar a sus hijos pequeños desde un puente para acabar con ellos. La cabeza de Guadalupe le llevó en una hielera al güero palma. El código que por años se respetó se había roto. Héctor Palma Salazar construyó un mausoleo majestuoso, donde en el techo mandó a pintar a sus hijos y esposa, y en su tumba, el güero juró venganza. Y la consiguió con la ayuda de su compadre, el Chapo Guzmán, quien en pleno carnaval de Mazatlán, asesinó a Ramón Arellano y dio a las autoridades mexicanas el lugar donde se escondía Benjamín Arellano. El güero vio consumada su venganza tras las rejas. Guzmán había cumplido su palabra. El mismo hombre que años después viviría en carne propia el asesinato de su hijo, a manos de la contra. ¡Al extremo!